Música ¿Está? Sí, es de castuca, no sé si es correcto, es de castuca, no sé si es correcto Música ¡Suscríbete al canal! 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 Camera rolling. Action. One second. Action. Cut. Cut. Rolling. Action. 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 I'm going to go. I'm going to go. It's a bull. Hey. What's wrong with you? I didn't hear you. ¿Excuse me? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gorral! 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 ¡Action! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cut! ¡Cut! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gorral! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Gorral! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chai, chai, chai. Ah, chai bomba nao. Cutta? Yes. Camera rolling. Camera rolling. Camera rolling. Action, chappai. No rolling, no rolling, no rolling. Action. Khaadook, sir, aapte kara to a second, no move aipo the reaction ko roaches, no go to the drop karaba. Sir, aapte kara, aapte kara. Rolling. Monitor, ready? Talk, sir, monitor. Okay. Rolling. Action. Okay, nah. Cut, cut one second. Ready? Rolling. Action. Cut. Okay, cut. Go on. Go on. Rolling. Action. Cut one second. Action. Action. Okay, call. Action. Okay, call. Rola, 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 Rola. Rola, 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 Rola. Rola, 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 Rola. Rola, 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 R ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!